¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti si donde estés eres dueño de mí? ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre insistente en la mente Insistente en la mente, persistente en la mente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Te descubrí en un anuncio Por una carta te encontré Y tras una larga espera Te tuve junto a mí Crucé los laberintos de tu mente Nada claro pude conseguir Membranas sintéticas Y cuerpo, cuerpo de marfil Pero tú, tú Te conseguí y quiero retenerte Reina en portadas de papel Gotas de mi embrujo En tus venas Yo de ti Pero tú Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Porque tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Porque tú serás solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Tú para mí Eres la estrella Un corazón A todo color Nuestra vida Como una dulce mentira Cuentos tiernos Inventos que inventas tú Vuela Con tu potón o vela Vuela Porque el potón o vela Con tu potón o vela Con tu potón o vela Con tu potón o vela Algo de amor y lujo Supernatural Hola, ¿qué tal? Cantador Hola, ¿qué tal? Vuelador Que nos dice Aún cual quiera Que no Va, banana Va, banana, va y baila Hasta que caiga Sin poder más Sin poder más A mí me decir Banana, va, va y baila Vuelo ¡Vuelo! 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 Hola, ¿qué tal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres bailar? Habla de amor y luz Con su pena A sembrar Hola, ¿qué tal? Cantador Hola, ¿qué tal? Vuelador Que nos dice Aún cual quiera Que no Va, banana Va y baila Hasta que caiga Sin poder más A mí me decir Banana, va Va y baila Se de casa En el final De Petro Hola Dame algo fuerte Sin soda Mientras hablamos De moda Dime Bulebu Dancer Mola Ver la disco Hasta la bola De gente Que se lo monta Bailando Al ofredaster La ciudad Es una fiesta Hasta el filo Del amanecer Yo también En pie de guerra Dando vueltas Como un carrocer No te lo puedes perder Sola ¿Quién quiere quedarse sola? Cuando la noche española Hervé a partir de las diez Oiga Que lo que dice la historia Que desde aquí hasta la gloria Es cierto Es cierto La ciudad Es una fiesta Hasta el filo Del amanecer Yo también En pie de guerra Mientras haya ritmo Bailaré No te lo puedes perder 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 No controles Mi forma de vestir Porque es total A todo el mundo nuestro no controles mi forma de pensar porque es total Y a todos les encanta no controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar porque es total Y a todos les excita no controles mi forma de mirar porque es total Y a todos en un modo no controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No Fiesta en América Hoy corren malos tiempos ya lo sabes buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto sin saber como ni cuando Lloraron las guitarras sintonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Ven a bailar, no dudes más amigo Ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras al cantar Oye amigo Ven a bailar conmigo El destino Nos abrirá el camino El destino No lo podemos evitar Porque hoy es fiesta en América 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 Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate de paz Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, no te hace falta equipaje